Ok mis muchachones, entonces vamos a pintar esta pared, esto pues la persona que vivía antes vino y todo eso, hizo sus goals y metas, hizo sus metas, yo creo que la chulía para que diga que está bien. Entonces muchos de los comentarios que yo he visto en los videos de pintura son que me critican mucho y dicen que eso es una porquería, que eso está mal, que eso no es profesional, que no tapó, que no hizo, que no sé qué, no sé cuánta y dele. Ok, está bien todos los comentarios, son muy, muy, digamos, productivos para ello, pero lo demás es que hay muchas personas que no saben el caso, si usted mira mis deditos anteriores, yo estoy mostrando la casa como es, este apartamento lo renté hace cuatro meses, hace cuatro meses lo hice la cocina, hice el baño y lo pinté todo, ahorita tengo que volverlo a retocar otra vez todo, cuatro meses me toca volver a pintar, yo no puedo gastar, yo sé que ustedes quieren que yo compre una pintura de 80 dólares, pero yo no la puedo comprar porque a los cuatro meses se van a ir, 480 dólares el galón, yo no me los puedo gastar, si entiendes, yo compro algo parecido, compro la de Hondipo, que es esa Bear, que es la, ¿cuánto vale? vale como 200 dólares la caneca grande, eso es suficiente para un año, para que ellos vengan aquí, la ensucien, la vuelvan a una nada y a volver a ir porque ellos lo van a dañar, ellos, cuando uno renta, ese apartamento es de ellos, ellos pueden hacer lo que les la gana, cuando se van, entonces me lo tienen que entregar como estaban, pero nadie lo entrega, uno, el depósito, es por eso que queda el depósito ahí, y con eso, coge uno al apartamento, vuelve y lo pinta, cambia gabinete, arregla los baños, etcétera, todo eso, entonces, por ese caso, mmm, mmm,